Y en la Alta Guajira continúa la emergencia por las afectaciones que dejó la tormenta tropical Rafael en su paso por el Caribe. Las vías de la zona norte quedaron destruidas, dejando a las comunidades indígenas atrapadas. Así está la Alta Guajira después de la emergencia por lluvias de los últimos días. Las comunidades indígenas quedaron incomunicadas. En tiempo de invierno, este es un infierno para nosotros los guayús. Creo que también nos merecemos una calidad de vida. Las vías están destruidas, varios carrotanques con agua potable quedaron varados. La Alcaldía solicita apoyo del gobierno para mitigar la crisis. Necesitamos que el gobierno nacional nos brinde su apoyo irrestrito y haga intervenciones de manera inmediata para que podamos minimizar todas las afectaciones que tenemos. La Secretaría de Gobierno asegura que aunque la zona urbana ya está sin afectaciones, en la zona norte permanece la complejidad. Sin embargo, no deja de ser una preocupación la zona rural de nuestro municipio, ya que como consecuencia de esta lluvia, las vías quedaron totalmente desechas en la Alta Guajira. Maquinaria Amarilla está en algunas zonas realizando trabajos de remoción, mientras esperan que no llueva para recuperar el estado de las vías.